Como pudieron ver, la manualidad de mi amiga Vivian está hermosísima. Este es un video que estoy haciendo en colaboración con todos mis amigos del grupo de Yemise. Si ustedes quieren ver los videos que ya se subieron el día de hoy, en la cajita de información les voy a dejar sus enlaces para que pasen, los vean y se animen a hacer estas hermosas cosas para Navidad. El día de hoy yo les traigo una manualidad. Yo sé que ustedes están acostumbrados a verme en cocina, pero hoy me animé a hacer una manualidad y no me quedó tan mal. Hoy les voy a enseñar como pueden empacar regalos fácil, económicos y que les queden muy bonitos. Es muy sencillo, espero que se animen a ustedes mismos a envolverlos. Vamos a necesitar papel de regalo, tijera, cinta, cinta decorativa y un moñito para darle ese toque especial a nuestro regalo. Si quieres aprender a envolver regalos así de fácil, no te pierdas el paso a paso de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete que es gratis! ¡Comparte el enlace de mi video en sus redes sociales! Y si no estás enterado estoy haciendo una rifa de 220 dólares con mis amigos del grupo YMC Así que los invito a que veas mi video anterior a donde te explico todas las reglas de cómo ganarte este premio Que está muy fácil Y no se pueden ir antes y que vean el video de mi amiga del canal El Samara Contable Que hoy nos trae una manualidad para que ustedes decoren las puertas de su casa y queden preciosísimas Bueno les mando millones de besos, abrazos y que tengas un lindo día Y no se les olvide dejarme sus comentarios y sugerencias en la parte de abajo Nos vemos hasta la próxima